el siguiente segmento tiene contenido o opinión la entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a su protagonista muy bien ocho con nueve en la mañana gracias por la sintonía gracias por los mensajes gracias por compartir se nos había caído la transmisión pero claro nuestra audiencia que es tan fiel la logramos recuperar prácticamente de modo inmediato a muchas gracias por por estar junto a nosotros durante toda la semana vamos a generar reacciones pero quiero decirle a la audiencia una vez más y coincido plenamente con lo que decía Paulina Ricalde hace minutos con quien conversamos ya creo que es tiempo de dejar de reducir el debate al correísmo y anticorreísmo yo creo que que el país va más allá de eso y siguen y estigmatizan a los periodistas a los medios a los invitados por dios o sea vamos a ampliar un poquito la visión sobre justamente lo que está pasando aquí en el ecuador seguimos justamente con nuestros invitados decía yo que este proceso electoral nos deja dos certezas habrá segunda vuelta electoral el 11 de abril y andrés araus en binomio con carlos rabascal estarán en esa segunda vuelta electoral y están a la espera de un rival que podría ser yacu pérez en binomio con birna cereño o guillermo laso en binomio con alfredo borrero como vio el resultado electoral carlos rabascal vicepresidenciable de la alianza unes que está con nosotros que tal ingeniero bienvenido buenos días fabricio muy buenos días gracias por la invitación pero yo la veo con mucha alegría la veo con mucha con mucho optimismo y con mucha expectativa alegría pese a que seguramente le pregunto a usted muchos de su mucha de la gente de su entorno hablaba o tenía la expectativa de ganar en primera vuelta había en realidad esa expectativa de ganar en primera vuelta o no siempre uno entra a la cancha con una expectativa mayor obviamente pero lo importante aquí es que se ganó y lo importante aquí es la diferencia que hemos sacado la diferencia que hemos sacado entre el segundo y el tercer lugar es entre 12 y 13 puntos que es una diferencia importantísima fabricio y eso que significa el haber obtenido el 32 21 por ciento que puede crecer todavía falta poco pero puede crecer algo verdad que significa que la propuesta del binomio arau rabascal que esta propuesta que es la que genera la esperanza tu calor hondo en la población ecuatoriana en la ciudadanía ecuatoriana y por tanto tuvimos esa mayoría evidentemente hay una gran dispersión en una papeleta de 16 binomios y eso sí complica el tema pero ya en una segunda vuelta donde es dos binomios entonces ya la votación se va a ir ubicando de acuerdo a las preferencias de cada uno de la población de la población ecuatoriana y en ese sentido nosotros tenemos propuestas concretas propuestas claves que están orientadas a las familias ecuatorianas a la paz a la tranquilidad a la estabilidad a que aquellos que están en la vulnerabilidad salgan de la vulnerabilidad y aquellos que están en la clase media que están a punto de perder la casa a punto de perder el carro con la reestructuración obligatoria de las deudas que nosotros estamos proponiendo cuidar su patrimonio y en ese sentido estamos entendiendo e interpretando mejor las necesidades del pueblo ecuatoriano ahora ayer algunos analistas y esta pregunta le hice hace minutos a paulina recalde algunas analistas casi casi que que reducían el debate ayer a decir más allá del 32 por ciento que alcanzó el binomio era un rabascal y que le permite ganar en primera vuelta aunque le impide ganar en primera vuelta que no es lo mismo habrá un balotaje el 11 de abril pero decían que eso significa que el 68 por ciento de los ecuatorianos rechaza el correísmo cómo cómo ve esa lectura y le pregunto al candidato pero además al analista político y consultor que es usted carlos también podría decirle entonces que el 80 por ciento ha rechazado el señor a yacu pérez y a y al señor guillermo lazo pues entonces o sea eso es un análisis eso es un análisis que no tiene sustento técnico pues eso es un análisis que está orientado eso es una opinión ni siquiera es un análisis que está orientado a pretender descalificar a a ver entonces remontémonos a la historia de los resultados electorales pues de primera vuelta pues con cuánto llega rafael correa en la primera vuelta del 2006 y con cuánto gana la segunda vuelta y de ahí para adelante pues bueno se ganó en primera vuelta la del 2017 la misma elección del 2017 o sea por favor eso es un análisis eso eso es una opinión no es un análisis y una opinión que carece de sustento técnico sino que está orientada básicamente a algo que ya debe descartarse del ecuador es decir para ello el mundo comienza y termina con rafael correa y el ecuador necesita ir más allá porque el ecuador no puede ser una sociedad retrovisor y cuidado se quedan con una tortícula permanente mirando el pasado cuando los problemas que estamos viviendo en el país tanto en sanitario humanitario y económico que también tiene incidencia en lo humanitario en estos momentos son tremendamente delicados por eso que nosotros no hemos caído en las provocaciones y nos hemos concentrado fundamentalmente en discutir nuestras propuestas con el propio pueblo ecuatoriano ahora hay una posibilidad que ustedes se enfrenten a yacu pérez pero todavía está abierta la posibilidad que el rival sea guillermo lazo con cuál de los dos escenarios se queda carlos rabascal digo hay una cantidad de actas que tienen inconsistencias que van a ser revisadas y creo yo que la disputa de quién será el rival de ustedes en segunda vuelta se va a decidir voto a voto o sea esto es conteo acta por acta y no tengo dudas de que esto va a ser tomando en cuenta que aquí en el ecuador la cultura política es tan compleja y la gente no cree en la en esta endeble institucionalidad que tenemos no tengo duda que aquí va a haber problemas y seguramente denuncias y acusaciones entre sí durante esta disputa de los votos pero con contra quién ustedes preferirían enfrentarse carlos bueno hoy los resultados entre el segundo y el tercero están la diferencia es tan pequeña es apenas si no me equivoco de 0,18 0,20 esta hora 0,20 en este momento 0,20 ahorita 0,20 es tan tan pequeña que cualquier cosa puede pasar en relación a lo que usted menciona fabricio en términos las actas que están cuestionadas y ahí habrá habrá que determinar mire mire fabricio nosotros entramos a la cancha no nos importa el adversario nosotros sabemos jugar hemos jugado con cancha inclinada a pesar de todo hemos ganado recuerde todo el vía cruces que hemos tenido que pasar nos impidieron nos querían impedir la inscripción nos prohibieron nuestros spots publicitarios hemos tenido una serie de obstáculos y salvar a pesar de todo eso con una campaña limitada y con un cerco mediático tremendo hemos podido ganar y hemos ganado bien por tanto si es con el señor ya que pérez carlos pérez guartamel o con guillermo lazo sinceramente a nosotros nos da lo mismo porque igual tenemos que ganar o sea tenemos que ganar igual y vamos a ganar pero a ver cada candidatura tiene sus propias virtudes y complejidades y ya quedaría para el análisis no quien quien sería tal vez el el rival o quien podría aglutinar los votos de las otras orientaciones políticas que no entrarán a la segunda vuelta decía francisco herrera arau según la primera parte de este espacio informativo que lo entrevistamos decía que en esta campaña eran 15 contra el candidato de la alianza unión por la esperanza justamente por allí va la pregunta carlos es que son 15 fueron 15 contra el binomio de la esperanza pero esas votaciones se tienen que reubicar básicamente en dos opciones y esas dos opciones es las que el pueblo ecuatoriano tendrá que analizar los elementos diferenciadores porque aquí hay algo que hay que preguntar y ser muy concreto es el elector que representa familias con quien se va a sentir más tranquilo en términos de capacidad en términos de conocimiento en términos de propuestas para mejorar la vida de su familia para mejorar la vida de su familia para recuperar la paz la tranquilidad y la estabilidad y hacia allá tenemos que ir nosotros no podemos caer en el análisis si preferimos al uno o al otro nosotros tenemos que trabajar en función de lo nuestro ya lo otro si cae al señor lazo o cae o estaría el señor pérez guartamel nos da lo mismo realmente porque igual tenemos que hacer nuestro trabajo igual tenemos que conectarnos nosotros recorrimos el territorio ecuatoriano nosotros no contactamos nosotros nos conectamos y ahí hay un elemento diferenciador con otras candidaturas de segundo y tercer lugar ahora bien ustedes como alianza unes como binomio arau rabascal logran un resultado muy importante en las provincias de la costa en provincias de la sierra como carchi pero no logran no logran una buena ubicación en varias provincias de la sierra y en la región amazónica o sea la fuerza en este momento de la alianza unes está en la costa carlos rabascal como leemos el componente regional y provincial que matizó esta elección ajustar la estrategia mantener y fortalecernos más en términos de crecimiento en la costa y recuperar la sierra y la amazonía así de sencillo se puede hacer en tan poco tiempo tomando en estos resultados electorales carlos siempre se puede hacer la política tiene eso es decir acuérdate que la la votación que se dispersó en 16 en 16 binomios tendrá que ubicarse por tanto lo que hay que hacer es creativo inteligente y cercano con esa votación que se ubicó en otros lados y esa votación hay que acceder a ella punto y eso es estrategia organización disciplina cercanía y propuesta esta campaña de segunda vuelta yo digamos tenía una especie de dilemas personales hasta existenciales y periodísticos sobre lo que se puede avecinar y yo temo mucho que la campaña de la segunda vuelta sea quien sea el rival que vayan a enfrentar ustedes sea guillermo laso o sea ya cuperes o viceversa va a ser una campaña muy compleja lo más seguro es que sea otra vez una campaña sucia carlos como proyecta esa campaña a ver la campaña sucia es parte del común denominador en el comportamiento de nuestros adversarios políticos no de todos por cierto no de todos no de todos acuérdese fabricio que lo que sucedió en la semana previa a estas elecciones el domingo 7 de febrero no es otra cosa que una matriz de comportamiento de una matriz estratégica en cuanto a comportamiento que siempre lo ha tenido que siempre lo ha tenido los representantes y dirigentes de el movimiento creo en todas las 14 elecciones pasadas han tenido el mismo comportamiento puede ser que se suceda la campaña negativa pero ahí es donde yo convoco y apelo a la ciudadanía ya llegó la forma ya llegó mejor dicho la hora de cambiar la forma de hacer política en el ecuador no podemos seguir perdiendo tiempo en términos de un irrespeto a la ciudadanía en una campaña negativa una campaña sucia como usted la llamó fabricio cuando los problemas del país son tremendos cuando 6 de cada 10 ecuatorianos viven en la vulnerabilidad y la informalidad cuando la pobreza se ha incrementado cuando a los prefectos y a los alcaldes de los territorios 221 alcaldes 24 prefectos no se le transfieren los recursos y por tanto las ciudades y las provincias se encuentran abandonadas si llegó la hora de hablar seriamente en la política ecuatoriana y de tratar los temas que se requieren tratar porque el ecuador está viviendo una crisis sanitaria humanitaria y económica una crisis de trabajo una crisis de ingresos las familias ecuatorianas no tienen ingresos entonces hay que comenzar a hablar de otra manera y enfocarnos de forma responsable y de forma seria yo convoco invito a la ciudadanía a que hagamos otro tipo de política y que encontremos causas comunes para sacar al ecuador adelante cuidado por estar en peleas intrascendentes y que no entendamos la política como una vocación de servicio para solucionar problemas cuidado deterioramos al país aún más cómo estratégicamente se va a proyectar esta campaña de la segunda vuelta electoral cuál será la diferencia respecto de la campaña de primera vuelta en este que será el balotaje previsto para el 11 de abril carlos rabascal bueno nos estamos reuniendo ayer nos hemos reunido y hoy día vamos a continuar con las reuniones para hablar casualmente de los ajustes estratégicos que hay que hacer para un balotaje para una segunda vuelta es evidente que siempre una primera vuelta tiene una estrategia y una segunda vuelta o un balotaje como usted lo ha mencionado tiene otra estrategia o hay que ajustar esa estrategia porque ya la dispersión desapareció entonces al desaparecer la dispersión ya tenemos que enfocarnos realmente en otras opciones en otros escenarios y eso es lo que estamos definiendo usted cree que hubo dispersión cuando por ejemplo revisando la lista de los 16 candidatos presidenciales resulta que el que queda primero tiene 32 el que queda cuarto tiene 16 o sea hay una hay hay esta diferencia de 16 puntos entre el primero y el cuarto pero después del cuarto el quinto tiene apenas el 2% y hay una diferencia de 14 puntos luego tenemos ahí candidatos que tienen el 1% el 0 punto y pico por ciento creo que el último tiene el 0.21% se puede hablar de dispersión en con en con estas circunstancias en ese contexto carlos si usted suma los 13 restantes entonces no deja de ser unos porcentajes de votación importantes y cómo captamos cómo captan ustedes desde su óptica frente a esta segunda vuelta que se avecina cómo van a captar el voto de quienes seguramente votaron por alguna de estas u otras vertientes políticas que no llegaron a la segunda vuelta cómo ustedes van a hacer para convencerles de que voten por ustedes es que los que no necesariamente los que han votado por otra opción están votando en contra de nuestra opción en el sentido de que no pudiesen votar por nosotros es decir acuérdense que en una campaña política uno analiza el valor cualitativo del voto de cada uno de cada uno de los bloques verdad y para eso el votante hay una primera opción y hay una segunda opción y hay una opción que hay otra opción que se le pregunta por qué nunca votaría así que por tanto y en consecuencia nosotros tenemos que buscar esa segunda opción de esos votantes en la que nos consideraban a nosotros esa segunda opción de qué le van a hablar a la gente en la campaña de segunda vuelta electoral tomando en cuenta la referencia que usted señalaba que la campaña debe ser de propuestas más allá de la de la campaña sucia que yo sí temo que va a ocurrir que va a haber y va a haber muchos actores involucrados en eso de qué le van a hablar ustedes a la gente en esta campaña coincido con usted fabricio de que lamentablemente lamentablemente también creo que va a haber una campaña sucia y ojalá que eso ojalá que usted y yo nos equivoquemos porque eso sería un irrespeto al votante al pueblo ecuatoriano y lo que hay que hablarle es de sus angustias y su desesperanza y cómo solucionar esa angustia y desesperanza fabrizio más de 620 mil plazas de trabajo fueron destruidas en este gobierno eso qué significa que hay más de 620 mil familias que están padeciendo y si estamos hablando que el 60% de la población no tiene oportunidades entonces significa que el país está esperando que le hablemos de sus problemas y de sus soluciones la clave será la conexión con las personas la clave será la credibilidad y la clave será es en quien la población cree que le puede solucionar los problemas ya sea por su trayectoria ya sea por su capacidad ya sea por su conocimiento ya sea por su propuesta ya sea por la cercanía y ya sea porque esas propuestas representan esa nueva esperanza para quienes están viviendo una verdadera tragedia en el ecuador para recuerde fabricio que aquí se nos murió mucha gente que aparte de morirse mucha gente por la mal manejo de la pandemia además muchas personas se quedaron sin trabajo sin ingresos y que hay un desequilibrio territorial importantísimo y además hay un desequilibrio entre lo urbano y lo rural también importante de eso quiere que la la gente que se le hable y nosotros hemos hecho eso a lo mejor nos faltó y en eso tenemos que reconocer mayor profundización en la sierra y eso lo vamos a corregir que por ejemplo se podría profundizar en la sierra que tiene un altísimo componente indígena sobre esta esta profundización que usted señala de las propuestas sobre qué base se debería generar esa profundización carlos rabascal sobre el fortalecimiento del sector rural sobre el respeto a la plurinacionalidad sobre la incorporación de estos sectores a la vida activa de la política la democracia y la institucionalidad de un país eso es fundamental o acaso no se necesita trabajo acaso las poblaciones y nacionalidades indígenas no necesitan trabajo no necesitan ingresos necesitan eso acaso no necesitan educación acaso no necesitan salud pública necesitan también oportunidad hay que acercarse aún más hay que corregir no reconocer los errores es agrandarlos y agravarlos y nosotros somos personas serias y tenemos una madurez política como para no reconocer ciertas equivocaciones o ciertos errores hubo por ejemplo un error le planteo a usted se lo se lo dije a andrés arauz la el jueves que lo entrevisté en este espacio no fue un error el haber ofrecido con total certeza que al día que una vez posesionado iban a llegar acá 4.4 millones de vacunas comprometidas por argentina cuando aparece la carta alberto fernández que que habla de que él va a interceder va a interponer sus buenos oficios ante las farmacéuticas para que justamente nos incluyan dentro del plan de vacunación digo no hubo un mal manejo del anuncio inicial no fue matizado ese anuncio inicial carlos a ver el mundo de percepciones pudo haber sucedido eso pero no creo que haya incidido tanto porque igual ganamos y la diferencia es importante porque las gestiones con las vacunas es cierta y lo que peor que puede suceder en el mundo entero es que caigamos una guerra ideológica en la vacuna nosotros tenemos que establecer una un acceso a las diversidades fuentes de las vacunas porque recuerden que que nosotros somos 17 millones de ecuatorianos y a dos dosis por ecuatoriano es mucho más de 4 millones de vacunas tenemos que hablar con las vacunas rusas tenemos que hablar con las vacunas de todo el mundo siempre y cuando esas vacunas hayan cumplido con los protocolos correspondientes es decir no solamente se trata de la vacuna a través de la república argentina sí pero 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 eso no fue lo que dijo andrés arauz o sea andrés arauz dijo que había un compromiso con argentina como primer paso obviamente como primer paso obviamente y así lo anunció y eso está ratificado con el berto perdante es decir eso se va a lograr lo que tenemos que ahora es acceder más allá de esas vacunas oiga y y lo otro tal vez lo más reciente lo que dijo correa el mismo jueves sobre el hedonismo a eso 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 tal vez no pudo haberles golpeado en el último tramo antes de de las elecciones a ver yo no puedo responder por las por cosas yo no lo escuché la verdad a rafael pero si se enteró que habló del hedonismo no y la y la frenética actividad sexual y yo creo que fue desatinada esa esas declaraciones de correa si yo prefiero concentrarme es básica y fundamentalmente en lo que el pueblo ecuatoriano necesita resolver yo no usted me conoce fabricio mucho tiempo atrás yo no me quedo en las discusiones en ese tipo en ese tipo de análisis yo voy más allá yo necesito hacer que sea posible y factible que se resuelvan los problemas que tiene la gente y los problemas que tiene la gente se trata de vida salud educación pública producción y empleo y en eso me voy a concentrar yo no me voy a distraer en otro cierro esta entrevista con Carlos Rabascal preguntándole todas las proyecciones dan cuenta de que unes va a tener un bloque el bloque mayoritario en la asamblea nacional va a ser muy difícil que tengan la mayoría absoluta que tenga más de 70 habrá que ver al final y digo va a ser muy difícil por el método de asignación de escaños pero la proyección es interesante ustedes podrían ser la primera minoría en la asamblea nacional el bloque más numeroso habrá que ver si finalmente se convierten en la mayoría pero la cosa está ahí van a ser la primera minoría van a tener el número más grande de legisladores como proyecta usted la próxima legislatura ingeniero Carlos Rabascal Salazar yo creo que vamos a tener la primera mayoría así usted proyecta que van a tener mayoría pero a ver es que depende que quieras decir con mayoría a ver mayoría tiene que tener 70 esa es mayoría si tiene menos de 60 es la primera minoría pero mayoría usted la puede lograr con votos o sea con con votos propios y alianzas y alianzas o sea y en ese sentido ahí está la habilidad pero no caer en el desaguisado que cayó este gobierno pues todo es repartir los hospitales obviamente así que en ese sentido me siento tranquilo pero más allá del número de curules que podamos acceder lo importante es el por qué vamos a tener esa votación eso es lo importante y ahí hay una coherencia entonces entre la votación con el binomio y la votación con el bloque legislativo y eso que te refleja eso refleja entonces que hay un gran sector de la población que cree en nuestra propuesta que cree en este proyecto en este modelo de desarrollo ahora lo que hay que hacer cuando ya quedamos dos finalistas es acceder trasladar ese mismo sentimiento al resto del electorado correcto Carlos estamos pendientes de esta campaña de segunda vuelta pero sobre todo de la definición en estas horas de quién podría ser el rival el binomio rival de ustedes en segunda vuelta un abrazo ingeniero Carlos Rabascal yo ya quiero que empiece la liga pro ecuador dos mil veintiuno ingeniero para ver a mi bombillo del alma un abrazo gracias gracias al ingeniero carlos rabascal salazar candidato a la vicepresidencia de la república por la alianza unes unión por la esperanza decía tenemos dos certezas el 11 de abril sí o sí va a haber segunda vuelta electoral va a haber balotaje unes estará en la segunda vuelta con el binomio de arroz rabascal están a la espera de su rival a esta hora será yacu pérez con virna sedeño a esta hora